Según el burgomaestre malagueño, la pandemia ha dejado un rastro de luto y dolor a lo largo de más de año y medio entre las familias rovirenses y no es prudente exponerse en las actuales circunstancias para evitar aglomeraciones y concentraciones masivas en la localidad. El COVID-19 se ensañó mucho contra Málaga y García Rovira. Más de 130 personas están sepultadas en el cementerio central de la ciudad. Como alcalde, tomé la decisión de no realizar el evento ferial pensando en la salud y en la vida de los malagueños. Mi compromiso y mi juramento fue defender la vida y proteger los bienes de los ciudadanos y en consecuencia me fui obligado a no realizar este evento ferial. No obstante, el mandatario local reiteró la entera disposición de las autoridades y los habitantes de Málaga de recibir con los brazos abiertos a turistas y visitantes durante la actual temporada. Para el año 2022, en cambio de haber verbenas populares y el carnaval tradicional del oriente colombiano, haremos eventos deportivos, la feria agrícola, la feria artesanal, la feria industrial, el salón de artes de la Casa de la Cultura, eventos ciclísticos de voleibol, de basquetbol, de ajedrez. Por supuesto, invito a los malagueños y a los santandereanos a que vengan a Málaga, a que inviertan en esta ciudad. Málaga está abierta, Málaga somos todos. Después de los municipios del área metropolitana de Bucaramanga y Barranca de Hermeja, Málaga ha sido una de las localidades más golpeadas por la pandemia en Santander. Desde nuestra fundación le apostamos a la creación de un proyecto social. Estamos convencidos que la educación de calidad es el pilar del desarrollo económico de un país. Durante varios años hemos trabajado en el perfeccionamiento de nuestros procesos educativos para formar líderes que contribuyan a la sociedad desde las distintas áreas del conocimiento. Reafirmamos nuestro compromiso con la educación con la reacreditación institucional multicampus. Inscripciones abiertas, universidad libre, el mejor camino al futuro. Vigilada Mineducación.